Amigos de Béisbol Sin Fronteras, ¿cómo están? Hoy es viernes y como todos los viernes, continuamos con este viaje en el que conoceremos juntos todos los parques de nuestra Liga Mexicana de Béisbol. Hoy nos encontramos en Oaxaca de Juárez y a mi espalda el Estadio Eduardo Vasconcelos. Así que acompáñenme y vamos juntos a conocer todo lo que tiene por ofrecer la Casa de los Guerreros de Oaxaca. En la bella Oaxaca de Juárez, la esquina del béisbol es flanqueada por el Estadio Eduardo Vasconcelos, Casa de los Guerreros de Oaxaca, un inmueble que lleva el nombre de quien fuera gobernador de este estado y secretario de Educación de México. El parque de pelota abrió sus puertas en 1950 y fue reinaurado el 14 de marzo de 1996 para recibir a la Liga Mexicana de Béisbol con un equipo aguerrido y peleador que cuenta siempre con el apoyo de su fiel afición. El inmueble se encuentra ubicado justo en la convergencia de la calzada Niños Héroes y el bulevar Eduardo Vasconcelos tiene capacidad para 7200 aficionados que pueden disfrutar del rey de los deportes cómodamente sentados en las secciones de jardines, laterales, central y palcos en un margen de precios que va de los 15 y hasta los 100 pesos. La oferta gastronómica en el estadio ahora incluye las tradicionales tlayudas oaxaqueñas de I Love Tlayudas, así como bocadillos más comunes en el béisbol como son los hot dogs, hamburguesas, pasteles y cupcakes, frituras, clamatos preparados, tacos, tortas, pero no se puede ir usted de este espacio sin la botana de chapulines. El acceso a este parque se da a través de cuatro garitas estratégicamente ubicadas en los cuatro puntos cardinales del perímetro y una vez dentro, lo primero que hay que visitar es la tienda oficial del club, la cual cuenta con una matriz justo por el acceso principal y dos sucursales dentro del mismo estadio. Ahí podrá usted vestir la piel de los guerreros, ya que cuentan con casacas, gorras, chamarras, sudaderas, camisas y camisetas para que usted diga con orgullo que es todo un guerrero de corazón. Y durante el juego, el complemento a las emociones deportivas la brindan el grupo de animación de las bellas guerreritas que junto a la mascota Tato y la pantalla gigante hace que la diversión se esté asegurada para grandes y chicos. Los puntos más altos de este estadio se han escrito en la temporada de 1998 cuando se alzaron con el único campeonato que lucen en sus vitrinas comandados por el legendario almirante Nelson Barrera y su récord de más cuadrangulares en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol así como en 1999 y 2013 cuando albergaron el Juego de Estrellas. Así que si usted amigo vive o está de visita en la tierra de Benito Juárez lo invitamos a vivir toda la fiesta del béisbol del Rey de los Deportes en el estadio Eduardo Vasconcelos, Casa de los Guerreros de Oaxaca una ciudad que es un rincón de ensueños y flores. Con imágenes de Guillermo Zulbarán para Béisbol Sin Fronteras, Armando Esquivel. ¡Gracias!